Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández, de tarde por acá, por la octava vía, el pueblo vecino de Caibarín, Remedio, como le llaman actualmente la gran mayoría de las personas. Acá vamos a hacer recorridos diversos por barrios y lugares de Remedio. Así que como siempre les digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá. Caibarín y Remedio, sábado, 11 de noviembre del 2023, Remedio en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, la octava vía de Cuba. Pueblo vecino de Caibarín, a una distancia aproximadamente de 7 kilómetros. Ya he realizado varios videos por acá por Remedio y siempre que pueda voy a venir por acá tratando de hacer diversos recorridos de lugares, barrios, calles y avenidas, parques de Remedio. y acá por la entrada viniendo desde Caibarín llegando a la gasolinera El Oro Negro de acá de Remedio por acá lo que fuera el contrera Tarde, sábado, por Remedio se ha ido nublando la Tarde se ha ido nublando la Tarde de Remedio de Remedio de una ciudad colonial Entrando por acá, por esta calle Alejandro del Río ya en sentido al parque el parque principal de Remedio el parque central de Remedio no se ha ido nublando la Tarde Una de las iglesias católicas de Remedio. ¿Qué ha realizado el recorrido por acá? ¿Qué ha realizado el recorrido por acá? Mencionando más al detalle cada lugar. Por acá la parte del casco histórico del centro de Remedio. Están algunos hoteles como acá el Hotel Mascote. ¿Qué ha realizado el recorrido por acá? La acera del Lubre por acá. ¿Qué ha realizado el recorrido por acá? El Carmen y San Salvador. Ya les digo que esta es la cuna de las parrandas en Cuba. La octava villa, Remedio. San Juan de los Remedios. Suscríbete al canal. la iglesia mayor de remedio san juan bautista y la otra que está al otro lado del parque nuestra señora del buen viaje por acá el lateral de la iglesia de san juan bautista para dejar en sentido a caibarín este es el lateral de iglesia por la calle josé a peña acá en la esquina de camilo sin fuego con josé a peña en esta esquina ya me encuentro macuki como le llaman todo el mundo vendedor de pan de caibarín que viene cada remedio lo puse por la carretera y me veo que hace por acá viene a menudo a vender pan porque yo voy a otros años de que remedio y ya tengo mi cliente de aquí viste que esperan por mí entonces se quedan por caibarín a vender ya vengo y quedo con los clientes mío aquí tienes tu marchantería que en remedio también es un trato bueno son agradables las personas y he hecho buenas amistades hoy hoy buenas piernas entonces de caibarín a remedio todos los días buen entrenamiento con calma hasta acá se verá con falta el aire para pagar lo malo que es contra el aire pero bueno que vamos a hacer hay que luchar no podemos estar en toda la casa espero que no caiga la comida del cielo si es imposible seguro mi hermano seguro dale veo que sigas vendiendo y que tengas bendiciones ya 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 estás terminando casi ya oye quiere saludar a alguien de la familia que está en otra parte que hay pertenencia ausente que está en otros países a todos los maricotos que están en el lugar tú sabes los quiero a todos bendiciones para todos bueno para la iglesia que les mencioné en nuestra señora del buen viaje y ya por acá mi gente voy terminando este recorrido por la parte del casco histórico de remedio la octava villa san juan de los remedios en la provincia de villa clara como le dije en el centro de cuba y me voy despidiendo mi gente siempre esperando que en el aire que compartan que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todo mi vídeo ya usted lo sabe nos vemos pronto prontísimo gracias por ver el video gracias Gracias.